Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jennifer Mejía, mi compañero se llama Alejandro Otero. Nosotros estamos aquí en representación del nodo Colombia Humana Mendoza. Colombia Humana Mendoza, bueno, es un grupo de colombianos que estamos acá en la región de Cuyo. Estamos trabajando articuladamente en varios aspectos. Uno es acompañamiento territorial a los connacionales que se encuentren acá en la región de Cuyo para ayudarlos en la inclusión, en este proceso de inmigración. Muchos de ellos no han podido incluirse a nivel social, a nivel laboral. Entonces, nosotros con algunos recursos institucionales y con algunos conocimientos y contactos, bueno, hemos podido ayudar a algunos connacionales. Y también el nodo Colombia Humana Mendoza lo hemos conformado hace siete meses aproximadamente como un trabajo de acercamiento de la población colombiana con la política y con la realidad social que se está desarrollando en nuestra territa, en Colombia. Haciendo un poco de énfasis también en lo que dice Jenny, para nosotros es importante también contextualizar de que Colombia lleva teniendo una violencia institucional hace aproximadamente 70 años. Una violencia que nos ha inundado y una desconfianza que no nos ha permitido también fluir en muchos aspectos. Una violencia que no nos permite tener una dignidad, una integridad, un avance también a nivel humano. Creemos fielmente que con este nuevo ideal político que se está planteando la Colombia Humana, poderlo lograr. Ahorita se plantean energías renovables, energías limpias. Empezar a dejar a un lado también lo que es el petróleo, el carbón, empezar a atinarle lo que es a la energía hídrica, a la energía eólica, a la energía solar. Empezar también a exportar aguacate, que para nosotros también sería oro verde, como lo dirían muchos, porque en realidad tiene mucha forma de moverse en el exterior a nivel económico y que también nos permitiría generar muchísimo más trabajo en nuestro país. Nos parece también muy importante, de vital importancia, el protagonismo de toda la comunidad colombiana en el exterior. ¿Por qué? Porque creemos fielmente también que el voto como una herramienta de lucha, una herramienta de resistencia, una herramienta democrática que nos podría permitir tener una votación en una votación limpia, una votación en donde verdaderamente los colombianos tengamos una voz verdadera de lo que queremos como integridad en Colombia. También nos gustaría hacer un llamado a que estemos muy atentos, a que verdaderamente no nos quedemos en casa, votemos, porque hace cuatro años en las elecciones pasadas nos la robaron. Fueron unas elecciones totalmente robadas, unas elecciones donde la registraduría estuvo permeada totalmente por la corrupción y que lo vimos. Hubieron mucha gente internacionales, los cuales también nos anticiparon de este problema. Pero bueno, Colombia es un país que lastimosamente tiene un gobierno narcopano militar hasta el 2021, 2022 la fecha y que ha venido haciendo muchísimo daño. Así que es el llamado que hacemos a una votación en limpias, a un protagonismo también verdadero y a tenerle un país más íntegro, un país más digno, un país que verdaderamente garantice, un país que aproveche, que nos proporcione alimentos, que aproveche la tierra y que antes que nada también le garantice al campesino su labor que es tan propia de podernos llevar alimento a la mesa. Bueno, el nodo Colombia-Humana-Mendoza hace parte de una política que se está desarrollando en el Pacto Histórico y en el Partido Político Colombia-Humana, donde queremos empezar a generar ciertos grupos que respondan a la lógica y al posicionamiento ideológico de la Colombia Humana en los diferentes lugares del mundo. En Argentina, en la República Argentina, por el momento existen dos nodos, el nodo La Plata y el nodo Mendoza. Y esto es una movida a nivel internacional, se ha conformado un grupo que se llama Colombia Humana Internacional, donde tenemos nodos en Asia, en África, en Europa y en toda América Latina y en América del Norte. La idea es de que nosotros los colombianos que estamos en el extranjero podamos participar de la política colombiana desde la fuera. Actualmente, con las elecciones que se están llevando a cabo presidenciales y del Congreso en Colombia, también se está disputando una curul a nivel internacional que actualmente la tiene el Centro Democrático, que es el gobierno que actualmente es el que rige, el que gobierna Colombia. Nosotros desde la Colombia Humana tenemos varios candidatos, entre esos Carmen Ramírez, que es la candidata por la Colombia Humana, para tener esa curul internacional, donde ella lo que haría es un puente entre el gobierno colombiano y los residentes, los connacionales que nos encontramos en el extranjero. Nosotros queremos invitar a todos nuestros hermanos colombianos para que este 13 de marzo voten. Bien, aún no está definido el lugar donde se van a llevar las elecciones. Aquí en Mendoza es una situación que nos preocupa, porque si no se define con prontitud el lugar donde ellos vayan a, donde nosotros vamos a empezar a votar, esto puede haber poca asistencia, pocas votaciones. Entonces, puede ser una política que esté desarrollando el mismo gobierno actual colombiano para que haya abstencionismo de votación y ellos sigan manteniéndose en el poder. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que estemos todos muy atentos, a la brevedad trataremos de pasar el lugar para que todos nos podamos organizar y este domingo 13 de marzo, a las 8 de la mañana, empecemos a presentarnos en el lugar de votación para que todos ejerzamos ese derecho. Se elige, se hace votación del Congreso y se elige el candidato presidencial por cada bloque, el bloque Esperanza, el bloque del Centro Democrático y nuestro bloque que es el Pacto Histórico. En la primera vuelta sería el 19 de mayo y la segunda vuelta presidencial sería el 19 de junio. Así que por favor, estemos todos atentos y los colombianos y colombianas que quieren participar de nuestro nodo, las puertas están abiertas, nosotros vamos a dejar nuestros datos, nuestros teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros y nos pueden encontrar en las redes sociales en Instagram y Facebook en Colombia Humana Nodo Mendoza. Los invitamos, sepan que cuentan con un grupo de personas que estamos dispuestos a acompañarnos en lo que ustedes necesitan, si tienen algún tipo de inconveniente, si hay dificultades con migraciones, si hay dificultades para incluirse a nivel laboral, a nivel académico, si hay dificultades a nivel ilegales, pueden contar con nosotros que vamos a estarles brindando ese apoyo porque esa es la lógica de nuestro nodo, poder estar con ustedes, con nuestros con nacionales, trabajando y apoyándonos en un proceso tan difícil que es desarraigarnos de nuestras tierras, de nuestras raíces y de nuestra cultura. Muchísimas gracias.